Hola hermanos buenas noches aquí pues bueno dando mi análisis de la segunda clase donde habla de los requisitos para ser libres he visto los puntos verdad en los que es de los que habla esta segunda clase para mí todos son importantes pero hay dos en particular que me saltan que es el 5 y el 6 donde habla de la lealtad de la confianza verdad pienso que es importante que nuestro testimonio esté bien delante de las personas a quienes vamos a ministrar porque es importante que ellos confíen y crean que lo que van a platicar que lo que va a salir en la administración no salga de ahí no es posible que después toda la iglesia se entere de su vida pasada eh y que sea tal vez hasta objeto de burlas yo creo que es importante que seamos responsables que hagamos un compromiso de lealtad y de confianza y que nuestro testimonio esté bien delante de los demás para poder eh para poder eh alimentar esa confianza que ellos necesitan el número 6 donde habla que no debemos de ser ostentosos se me hace muy importante que nos demos cuenta verdad hermanos que no somos nosotros los que hacemos eh eh los que libertamos es el Espíritu Santo quien hace el trabajo y que recordemos que únicamente somos martillo y clavo en manos de él yo le doy gracias a Dios porque este segundo video que vimos es que considero que es importante que los veamos eh ha sido de mucha bendición bendición para mi vida le doy gracias a Dios por la vida del pastor Roger y que Dios nos siga bendiciendo buenas noches hermanos